Hola, Sabrosuris, ¿cómo vamos? Hola, hola bebé. Me tenés triste, a lo bien, me tenés triste pues, Sara. ¿Por qué? Me tenés triste porque se acabó el encierro, se acabó el asño y no me has mandado ni un domicilio de tu restaurante. O sea, no me has mandado nadita, qué tristeza tener restaurante y no me has mandado espero nada. Te voy a decir una cosa, no vendemos ahí ni chicharrón, ni mondongo, ni morcilla, ni chorizo, ni nada por el estilo. Así que no creo que sea mucho como tu estilín. Es un restaurante de comida saludable, fresca, tenemos opciones orgánicas, veganas, no creo que sea mucho tu estilo, ¿sabes? Bueno, no, pero igual, mira, cuando la comida es gratis, mi estilo se va acomodando tan fácil, yo te digo. O sea, eso con comida gratis se va al estilo pa'l carajo y llega el hambre. Entonces, yo me acomodo. Si es vegano o no vegano, si me toca embutarme de lechuzga, yo no tengo ningún problema, que me dan espárragos traídos desde la India por niños sordos, eso también me sirve, todo eso es. Si me das una oportunidad, ok, te voy a mandar y te voy a deslumbrar, estoy segura. Porque la comida de Dios es deliciosa. Eso me gusta, porque el palo no estará para cucharas. Cerrado. Yo sé que la gente en la casa diciendo, ¿cómo estará de mal suso que está pidiendo comida por televisión? Bueno, siento que vos sos paisa y todo este a la esgría es paisa, pero te veo un tono manito porque te fuiste para México a grabar y te quedaste viviendo allá, ¿no? Así de caro era el pasaje de regreso, ¿no? ¿Qué te pasa, ridículo? Pues imagínate que me vine hace ocho años para acá, venía a grabar un proyecto, venía a grabar un proyecto que se llamaba El Señor de los Cielos y estando aquí al mes, literal, dije, ¿qué es este país tan maravilloso? Y yo soy de las que como que me gusta planear mucho mi carrera y yo ya quería buscar otro horizonte fuera de Colombia, entonces yo estaba entre México y Miami, o sea, Ciudad de México y Miami. Y en esas me sale este proyecto y mira, definitivamente yo soy de las que pienso que cuando uno anhela las cosas con el corazón y las quiere de verdad, el universo y Dios se encarga de ponerlas en el lugar y en el momento que tienen que ser. Entonces en ese momento pues yo quería México y ¡pum! me sale justo un proyecto en México y ya estando aquí digo, ¿por qué me voy a regresar si esto era lo que yo quería? Así que empiezo a mover contactos, a empezar de cero, a literal tocar puertas, pero eso era justo como que lo que me motivaba y me daba más ánimo como para, vamos a conquistar este país, este mercado y estoy empezando de cero, sí, pero justamente ese es el reto que más me gusta. Y ya van ocho años y siento que... Y te ha ido super bien, exacto. Sí, tomé la decisión correcta. Ocho años has hecho novelas, series, realities has hecho. Hombre, yo quiero decirle a México, gracias por recibir a tantos colombianos que han ido allá, talentosos. De hecho, aquí les tengo, poneme música ahí de Podesma, poneme música de Podesma para todos los mexicanos. A los pobres llaman nacos, un amigo es un cuate, si te hace falta te da tu petate, si tienes hambre, tacos. Los ladrones son los nacos, lo bueno está bien chido. Pueblo azteca bendecido, de decirlo soy capaz. Tierra de Octavio Paz, México, lindo y querido. Un aplauso, hombre, para México. Para Sara que triunfó allá, super bien. No, 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 tremendo. Qué poesía, qué poesía, Dios mío, bendito. Hagamos un corte, pero no corte comerciales ni corte de grabar, hagamos un corte de emoción y doy un giro dramástico aquí. Tenemos una triste historia. Ay, ya no vamos a poner tristes. Sí, no, pero tenemos que ponernos tristes, por favor. Ah, no, voy a hacer pose de Manuel Teodoro. Esta es la historia. Esta mujer, donde ustedes saben, hoy es séptimo día, se enamoró de un profesor de cálculo. No calculó bien y quería que fuera un binomio cuadrado perfecto. Ella lo veía y le daba aceleración y se lo quitó la profesora de biología por ósmosis. Suso, sí, es una historia muy triste, ahora entiendo. Es una historia muy triste, muy dolorosa. Me enamoré profundamente de Osquires. Osquita se llamaba el profesor. Osquir. Entonces, Osquires era el profesor de cálculo, álgebra y todas esas cosas de números horrorosas. Y era así, típico profesor de cálculo con su pantalón kaki, su camisa de cuadritos así metida, así, bolsillo acá, el lapicito aquí para hacer sus cálculos. Y a mí me encantaba porque yo veía a Osquires colegio de mujeres desde preescolar. No veíamos un hombre cruzar por ese colegio, pero es que mejor dicho, veíamos, usted hubiera pasado por ahí y usted hubiera sido el amor de mi vida. O sea, así. Claro, puro mal de vereda. Cuando ya yo me volví grande y recibí clases con él, yo decía, ¿qué es esto? Estoy tocando el cielo, yo estoy teniendo clases con Osquires. Yo odiaba la matemática, pero mi amor, yo me hacía de primera en esa silla, yo lo esperaba que entrara por esa puerta con sus libros de álgebra, Valdor. Y él, vea, yo no entendía nada, pero yo era así, yo sí. Quedó claro, y yo, clarísimo, sí, Osquires. Una vez le hice una carta, qué ridículo, por favor, o sea, no seas muy ridículo. Tenemos la carta, señor. ¡No! ¡No, por favor! Rueda la carta, no, mentira, no la tenemos. Por favor, no me hagan esto. Pero tu cara me pareció lo máximo. ¡No! ¡No! Escucha esto, lo peor es que, es en serio, o sea, yo en mis inocentes 13 años, 12 años, él, un hombre así, ya, gran profesor de álgebra, y yo en la casa, mi mamá, estás haciendo la tarea, Sarita, y yo, claro, mamá, encerrada en el cuarto, y yo pintándole la esquela, le eché perfume, así, splash, señorita lady, en su momento, por supuesto, ch, 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 le eché señorita lady, todo, y yo le escribí, yo ni me acuerdo qué decía, pero solo, de verdad, no quisiera saber qué dice esa carta, porque qué vergüenza, yo así, declarándole mi amor a Oscars, no sé, me gustaría saber qué piensa Oscars ahora, por ejemplo, eso, Oscar, llama, llama, Oscar, llama, ay, debe estar Oscar, ya no estoy de estar codiando la profesora de biología, se me mueve, estoy aquí, me hagas el favor, se me queda quieto Oscar Hernando, si no le volteo ese cálculo, pa'l, oh, de María, no se me salga por la tangente, tal cual, mi corazón, una sección que ya es famosa en este programa, ya la gente la espera, se llama, mis favoritos, mis favoritos, ve, una pregusta, un chisme, te lo voy a preguntar así, de frente, ahí me dijeron, de frente, y yo pregunto, que vos sos así, te voy a hablar directamente, este man, ¿quién es? decime la verdad, ¿quién es este? me explica, me hace el favor, usted que hace prendas menores, abrazada con un tipo de estos, este es el profesor tuyo, de matemáticas, no, 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 ¿quién es este? no es, pues a ver, siento desilusionarte, y siento romperte el corazón, pero es mi novio, es mi novio, ah, ah, bueno, muchas gracias Sara, de verdad, gracias por haber estado en este programa, no, pero vení, pero vení su uso, esto lo podemos solucionar, espérate, espérate, no te pongas así tan mal, tan agresivo, tan cortante, no, no, hablando es que siente la gente, que se entiende la gente, pero es que es muy berraco, es que competir, yo te voy a decir sinceramente, yo voy a decir, está difícil la competencia, está difícil, Yo ahí no tengo que competir. Yo con ese culicagote, ay, María, yo ahí qué voy a decir, yo qué voy a sacar, este cuerpo mío que parece el 2020, solo desastres. No, yo qué voy a competir con ese papucho, papirrico. No, ahí no hay nada. Pero ¿estás contenta con este sabrosongo? Sí, estoy contenta, enamorada, tranquila, estable y pues nada, muy, muy, muy contenta, la verdad. Eso me alegra y que tu relación y que tu vida todo marche bien. Un aplauso, yo siempre aplaudo el asmor. El asmor, póngame corazones, eso. Que viva el asmor, que pulule el asmor. Muchas gracias, querido. ¿Qué es quite? Quite, quite, es como quite de ahí. Quite de ahí. Acá dice que sos apasionada con el quite. ¿Cómo así que quite? K-I-T-I-E, quite. Ridículo. ¿Cómo así que pasó? ¡Qué ignorancia suso! ¡Kite! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, chicken, chicken, chicken! ¡Ay, no, pues! ¡Ay, cuidado, el kite! Pero mírala ahí, empoderada, decidida, pirotécnica. ¡Ay, no olora en color e insabora, pero vela! ¿Practicas de verdad el kite? El kite, sí, señor. El kite llegó a mi vida a enseñarme un montón de cosas y una de esas es a quitarse como esos miedos que uno tiene en la cabeza. Yo le tenía pavor al mar y este deporte llegó a demostrarme que los miedos están solamente aquí, en la cabeza. Y lo empecé a hacer y me apasionó enormemente. Y, bueno, ya he estado haciendo varios viajes antes de la cuarentena. Con el kite. Haciendo kite, sí. Imagínate que tenemos una sección aquí que se llama La Fotocopia. La Fotocopia Con la Fotocopia Míreme, tú hiciste esta foto, ¿cierto? Y yo hice esto que se llama el kite. O quite, quite de ahí, mis bucanos, que llegué yo. Míreme la mía, véame esa vaina. Empoderado. Con la plancha. Con la mesa de la plancha. No, véame qué belleza. Eso es un kite de pobre para la gente que pronto no sabe. Oíste. Quedamos igualitos. Pero ese panzón, ese panzón navideño hay que empezarlo a entrenar cuanto antes. Qué vergüenza. Ese mondón, qué mondón tan bravoso. Bravo por mi kite. Bravo por mi kite. María. Ay, no. Yo sí soy una vergüenza televisiva si me vieron ese bronceado de leche. Qué maravilla. Venga, vamos a una cosa. Esa cuajada, esa cuajada ahí. Esa cuajada, pero completa. Verdad, puro bronceado quesito. Pero bueno, no humillen, no humillen, que quedamos igualitos. Bueno, vamos a un corte comercial, sabroso. Y te regresamos en un momentisco, no nos demoramos mucho. Ya venimos aquí en De Susos. Chao. De Susos Show. De Susos Show. De Susos Show. De Susos Show. partes del mundo. Y por supuesto, creo que personas como tú necesitan un poquito de mi aplicación para poner esas gelatinas y esas carnes en acción. Dígame, ¿qué hay para hacer que aquí lo que hay es energía? Energía. Listo, te veo bastante enérgico. Entonces vamos a agarrar la cuerda, el lazo. Eso, la cuerda. Sí, señores, tengo la cuerda. Quiero que te hagas unos saltos, unos saltos seguidos rápidos, ta, ta, para que calentemos rápido, para que desperte. Listo. ¿Y la cuerda para qué? ¿Y la cuerda para qué? Con la cuerda, con la cuerda. Ah, con la cuerda. Ah, ok. Rápido, rápido, te quiero activo, enérgico y caliente cuanto antes. Quiero que te mandes un doble, un doble, ta, 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 o sea, un doble. Esperate un momentico. Jessica, tráeme un güero, pero doble. Ridículo. ¿El güero como para qué? Suso, 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 plan B, plan B, vamos a empezar con otro ejercicio porque ya vi que no vas a poder con el lazo. Algo para la nalga, que levante mi nazga, que se empodere este glúteo. Por supuesto, en cuatro, lo vi papito, usted los maneja muy bien, en cuatro. ¿Ah, sí? Váyaseme la colponeta al piso y hágale que eso en cuatro no se ve. Bueno, esperemos que sí se vea, Sara. Mancuerna pesada, la más pesada que tenga. Esto es mancuerna para la gente que no sabe. Eso es lo más pesado que tener. ¿Qué hay que hacer? Vas a quedar muy gluteón, cuidado. Póngase la mancuerna en la parte de atrás de la rodilla, apretadito, trin y elevación, atrás. Ajá, ahí la tengo. ¿Así? Quiero esos glúteos apretados, tonificados, como unos duraznos. Ay, voy a quedar mejor que mi niña. Voy a quedar más nalgón. Pero ahí solo se está trabajando un lado del glúteo, voy a que... Voy a parecer mal operado con un glúteo así y el otro... Ya, rápido, para el otro lado. Cambia, cambia. Para el otro lado. No queremos una nalga dispara, deja la otra, no señor. Te están mal operadas. Sara, ¿tú tienes algún grito de ejercicios? No. Yo ni me quejo, yo hago. Yo sí tengo un grito, un grito... Cuando hago ese sí, yo tengo un grito. ¿Cómo es? ¡Ay! Sí. ¡Ayuda, Dios mío! ¡No puedo más! ¡Listo! Suelta la manguerna. Último, último para cerrar. Tienen unos burpees enérgicos, activos, fuertes. ¿Qué es un burpee? Párate. Listo. ¡Brinco! Energizado. Eso. Brinco arriba. Brinco, brinco. Me agacho en un solo movimiento, me agacho y hago una flexión. ¡Brinco arriba, me agacho! Flexión. Brinco arriba, La gartija, Y ahí pues, hay necesidad de volver arriba. Papito, la gartija, hay que hacerla completa. Sí, más o menos, por ahí en 15 días estoy así como el novio suyo. Como en 15 años. Pero no importa, no importa, sigamos con entusiasmo. No, pase. Qué excepción. ¿Ah? Vamos. ¿Vos creíste que eso era muy fácil, pues? ¿O qué? Ah, no, no, pero súper bien porque las rutinas, estas son las rutinas de ejercicio. Yo manejo esos otros tipos de rutinas. Esto quema, quema grasa. ¿Y entonces vos qué rutinas manejas? No, no, porque yo quemo grasas distinto. ¿Cómo? Ayer se me quemaron unos chicharrones y unas empanadas. Ay, qué me grasa, que da miedo. Me imagino. Dejemos así porque veo que te está quedando muy grande este tema del ejercicio. Sudabús, no estoy sudando más que testigo falso. Oiga. Para la gente que no sabe, Sara Corrasles me puso a sudar. Es el título del chisme de todo el mundo. Puso a sudar a Suso. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Péganos una sudada. Gracias, mi amor. Cuando quiera lo vuelvo a dejar bien sudoroso. Ay, chigui, chigui. Chigui, chigui. Ay, no, no, mejor cortemos, mejor cortemos que me emociono demasiado. A ti muchas gracias, corazón. Dios te bendiga. Te mando un beso. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo para todos allá en mi país, hijo de madre. Chao. Y a todos, aquí estuvo Sara Corrasles aquí en The Suso Show. Nos vemos en ocho días si el médico me deja.